Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos y bien ordenados para aprender de cero a infinito todo en matemáticas. Bueno, vamos a empezar hoy con integrales inmediatas 8, arcoseno, bueno, arcoseno o arcoseno. Bueno, voy a explicar primero la fórmula, o sea, la integral de arriba hay una derivada y abajo la raíz cuadrada de 1 menos la función elevada al cuadrado. De arriba la derivada de la función. Bueno, yo creo que todos entendemos ya esta fórmula. Y es igual a arcoseno de 1, arcoseno de esto que está dentro del paréntesis al cuadrado, más t, o menos arcoseno de u más t. Bueno, el que sepa perfectamente la derivada de arcoseno y arcoscoseno se dará cuenta. ¿Por qué? Porque la derivada de arcoseno y arcoscoseno son iguales, lo único que cambia el signo. La de arcoseno es positivo y la de arcoscoseno es negativo. Pero bueno, yo voy a utilizar, porque es la más común, en mi resolución siempre voy a poner arcoseno. Pero quien quiera poner menos arcoscoseno, pues, bueno, a gustos ahí. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera. Bueno, entonces yo voy a hacerlo igual que siempre. Recordad que yo primero, pues el número va afuera. Y ahora hacemos raíz de 1 menos, y yo siempre voy a hacerlo igual que el narcotangente. Lo que voy a hacer es la raíz cuadrada de eso. Raíz cuadrada de x al cuadrado, bueno, cae de cajón que es x, pero bueno, mi trabajo es hacerlo todo un procedimiento un poco sistemático para que obtengamos un método para poder resolver todas las integrales, que eso es imposible, pero bueno, sí una gran parte de ellas. Bueno, entonces tenemos, ya tenemos la estructura de abajo. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es la derivada de x? Pues la derivada de x es 1. Luego aquí multiplico por 1 y divido entre 1, diferencial de x. Y ya puedo aplicar la regla o la fórmula del arco, la integral arcoseno de x más c. Bueno, pues esta primera, como veis, es muy parecido en el fondo a las arcotangentes, en el tipo de método o en los truquillos que utilizo. Pero, es cierto que es un poco más complicado el arco, el arco tangente es difícil, el arcoseno va a ser un poco más complicado porque vamos a tener aquí una raíz luego y eso nos va a dar problemas. Pero bueno, si ya lo veremos, por ejemplo, en el siguiente vídeo, que voy a hacer integrales más complicadas de arcoseno, también lo veremos. Bueno, entonces aquí igual. La segunda integral, pues yo saco el número de afuera como siempre. Y hago la raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de 4x a la cuarta, si no me equivoco, es 2x al cuadrado. Si me equivoco, ya sabéis, ponéis un correillo, un mensajillo y me dices, oye, pringao, que te has equivocado. Vale, y yo lo correjo. Oye, si es verdad, si no, no. Bueno, diferencial de x. Bien, ahí estamos y ahora pensamos. Bueno, lo he hecho en dos pasos, no sé muy bien por qué. ¿Cuál deberá de 2x al cuadrado? Esto es 4x. Luego yo aquí pongo un 4 y divido entre 4. Recordad, siempre estamos haciendo lo mismo. Tenemos que memorizar bien estos métodos diferencial de x. Porque luego cuando se compliquen, tendremos que recurrir a, yo qué sé, al coseno de 2x al cuadrado más 3. Bueno, pues la segunda ya está. Bueno, pues ahora voy a hacer, es la tercera que se hace exactamente igual. Lo primero que voy a hacer es la raíz cuadrada de x a la sexta, que es 3y, ya estaba pensando en la derivada, es x al cubo. Entonces saco el número para afuera, que no hay ningún, entonces yo pongo un 1. Luego, x al cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos x al cubo, todo ello elevado al cuadrado. Y ahora me pregunto, ¿quién es la derivada de x al cubo? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Luego yo aquí pongo un 3 y divido fuera entre 3. Y ya obtenemos un tercio del arco seno de x al cubo más t. Al que le gustase más el arco coseno, la solución sería menos un tercio del arco coseno más t. Y a mí, bueno, más t. Yo prefiero utilizar siempre el arco seno porque es el más común. Pero bueno, daría igual. Yo creo que entendáis los pasos de dividir, como lo de siempre. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Voy a poner aquí un par de ejercicios para que practiquéis. Bueno, voy a borrar. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a ver si encuentro, están aquí abajo los ejercicios. Bueno, ¿los veis? Sí, esto es, de aquí es un 9. Y esto de aquí es un 4. Vale, pues acaso se veía mal. Bueno, pues ahora hacerlo. Bueno, supongo ya que todos habéis acabado en casa. Pues vamos simplemente a corregirlo. Yo creo que no tengáis ningún problema porque son prácticamente las mismas que hice de arriba. Es para que os lo corréis un poco también, que nunca viene mal. De verdad hay que hacerlas. Verlo es muy bonito, pero vosotros lo tenéis que hacer a lápida o papel en casa. Cuantas más hagáis, más fácil o más probable es que os salgan las que os caigan en los exámenes. Bueno, pues ahí subrayamos la solución. Si no da lo mismo, pues oye, mirad, está bien ahí, bien explicadillo, bien desarrollado. Y si no entendéis algo, pues ya sabéis. Me mandáis un mensajillo, comentario y solucionamos lo que haga falta. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que vamos a hacer uno de arco seno, pero más complicado. Lo va a complicar un poco. Ya veréis que divertido va a ser. Nos vemos.